Contándonos mucho al principio de nuestra carrera, hablamos sobre todas las cosas que hicimos en ese momento que hoy no nos atreveríamos a hacer por la conciencia que tenemos, por lo que sabemos que hay que se puede arriesgar. Y creo que está esa parte en la que constantemente tratamos de acordarnos, en decir, y si sí nos equivocamos no pasa nada. Yo creo que ahí es una cuestión de acierto y error, porque al final es como lo mismo de reírse de uno mismo. O sea, la vida no es tan en serio y creo que la diferencia es que son millones de personas quienes se enteran de tu error. Sí, sí, sí. A diferencia de que lo pudieras hacer en secreto, que es lo que la experiencia un poquito cambia. Sin embargo, como dice Jessy, entre la ayuda que tenemos de nosotros, entre el maravilloso equipo de trabajo que hemos ido formando a lo largo del tiempo, con acierto y error, dejar gente, agarrar nueva gente, dejar un management, son de nuestros mejores amigos, pero el labor no está funcionando, dejémoslo, pero encontremos a fulanito de tal, parecía buena onda, pues no es tan buena onda. ¿Sabes? Y como todo esto hasta llegar en el punto en el que podemos sentarnos con un equipo de trabajo y que honestamente nos vean a la cara y nos digan, te quiero y te adoro, pero esto es una mierda, o te quiero y te adoro y esto va a funcionar. Y pensando en la manera también que se consume todo hoy en día, o que no funciona esto, mañana podemos sacar otra. Y se saca música cada fin de semana de la misma manera que se abre un podcast nuevo cada lunes, ¿no? Si hay más podcast que gente que escucha podcast. ¡Qué vida! Y siempre puedes intentar, ¿no? Esa es la clave justamente para no volverte una estatua, porque sí, y también la nostalgia es muy culera en el sentido de que tú dices, de que no, bueno, porque... Pones el comparativo, ¿no? Ajá, y muchas veces romantizas el anonimato en el sentido de decir, bueno, antes podía intentar lo que sea. Pues en ese momento seguramente no te la estaba pasando tan bien. Ahorita en retrospectiva lo extrañas porque ya sabes que todo eventualmente salió como salió. Pero en ese momento no la estabas pasando chido. Entonces solamente te acuerdas y resaltas esa parte experimental que ahora atesoras, ¿no? Y en teoría debería ser lo opuesto, de arriesgar ya con un poquito más de seguridad, tranquilidad y en todos los sentidos dices, arriesgo, no hay peso. Y es una apuesta más consciente porque ya tienes más información sobre el juego. Yo creo que todo eso está ligado un poco al, o mucho al ego, ¿no? Sí, 100%. Esa parte de, no va a ligar al ego, güey, vale verga. Hay un artículo muy interesante. Y vas a vivir más feliz. Hay un artículo muy interesante que habla sobre las nuevas generaciones en la música versus las generaciones un poco más grandes de la música. Y cómo funciona el éxito ahora con el éxito de las generaciones más grandes a lo que era el tiempo atrás. ¿Y qué pasa? Que dicen lo que está pasando en las generaciones nuevas es la sobreproducción musical. Que no tienen miedo a sacar una canción cada semana. Que no lo dicen como si es bueno o si es malo. Sino simplemente hablan que al sacar una canción cada semana, tu ley de probabilidad es de este tamaño. Sí. Efectivamente estás hablando de toda esa gente que está sacando música nueva a este nivel. Más todas las generaciones que lo están haciendo. Para que una de esas conecte su ley de probabilidad. Obviamente es amplia. Versus un artista muchísimo más consolidado que dice. Es que yo no quiero desperdiciar esta canción por apostarle a las otras cinco. Claro. Para llegar aquí. Entonces hay como un punto ahí que puede haber como un balance y un nivel como un in-between. En el que las cosas, como todo lo que estamos diciendo ahorita. Que también se pierda ahí un poquito de miedo en el que dices no pasa nada. Al final mañana puedo intentar algo más. Eso que dices está bien cabrón porque sí se nos vende mucho la disyuntiva de cantidad o calidad. Pero muchas veces la cantidad produce calidad. Claro. O sea el acostumbrarte a publicar. Es un ejercicio. Exactamente. Y es como si hay una historia muy famosa de un profesor que le encarga a dos grupos hacer un jarrón. Y a uno le da una entrega. A un grupo solamente les deja entregar un jarrón. Y a los otros les deja entregar un jarrón cada semana. Los que entregan un jarrón cada semana evidentemente su producto final acaba siendo mucho mejor que los que solamente entregan un jarrón en todo el semestre. También creo que hay un balance. O sea siento que muchas veces se puede generar una sobre cantidad que hace que haya un exceso en la forma y no tanto en el fondo. Porque sí creo que también hay un valor en dejar que las cosas añejen y no publicar todo así. Me gusta lo de la forma y el fondo. Va a llegar un punto en el que se van a acostumbrar a los jarros y va a dejar de ser. Es como fiesta todos los días. Que creo, siento que estamos un poco cerca de, o sea siento que ahorita estamos pasando por una etapa en la que los que estaban sacando canciones cada semana en el mundo entero, no hablo nada más de la música de habla hispana, como que hay una especie de pausa más prolongada. Porque la misma gente es como, o sea en el último cuantos años, o sea me acuerdo de Tusa, me acuerdo de Despacito, no ha habido una canción que la gente no ha podido parar de escuchar o una canción de la que todo el mundo hable. Pero Fleetwood Mac, de pronto reviven y tienen un hit desenterrado y les pega más de lo que les había pegado en esa época de la vida. Creo que es lo lindo de la, como la lección de eso con la conexión, no importa las generaciones, no importa de pronto qué tan fríos o todo lo que vemos al momento y desechable. El ser humano conecta con las cosas humanas. Hay un libro, hace poco leí un libro de Marco Aurelio que se llama Meditaciones y está bien cabrón el libro porque es como un diario de este güey que pues era un emperador en ese entonces, no era un emperador, no recuerdo cuál era su título, pero era una persona muy poderosa, creo que sí era emperador justamente. Y él tiene este diario en donde escribe sus meditaciones y él por ejemplo dice, no, pues hoy no sé, esta persona me la armó de pedo, pero sabes qué, me voy a contener y no le voy a responder. Como que empieza a él escribirse a sí mismo y generar este diario de pensamientos. Y tú lo lees y esto pues escribió hace miles de años y acaba manteniéndose vigente. Muchas veces el hacerlo muy inmediato genera productos que se conforman mucho con el contexto actual y enfocarte o dejar que las cosas añejen te hace precisamente ponerles una prueba del tiempo y hablar sobre estos temas que son un poquito más longevos, que acaban siendo harto duradero. Ahora, creo que también tiene un valor el publicar mucho y hablar mucho de la forma y de lo que está pasando en este momento, porque pegas muy rápido, pero no pegas mucho tiempo. Entonces también como que encontrar un balance, ¿no? Nosotros hemos visto pasar formatos. Cuando estábamos empezando, nosotros estaba como la última, la última era del CD y ya escuchamos. Y era el pico de piratería. O sea, nos decían que por cada disco original que se vendía, se estaban vendiendo 12 copias piratas en la calle. Y luego subió y luego a 15 nuevamente. Y hemos visto transiciones de pronto. Ya se va a poder descargar. Luego estaba Napster y luego vas a poder comprar. Pero eso nos tocó creciendo, ¿no? Cuando ya seamos música. Y creo que también ahí vuelve a, ok, al dejar añejar, se asocia también con creer nuestro yo del pasado. Pero no solo nuestros yo del pasado, también la historia es una data ahí que está para nosotros, ¿no? Claro. No importa si eso lo escribieron hace 500 años o 300 antes de Cristo. Fue un ser humano que sin la tecnología que tenemos nosotros y eso se puso a filosofar, ¿no? Que se hacía las mismas cosas que nosotros.